Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy voy a retomar la historia que dejé ayer, en la que hablé del origen del Belén, para comentar cómo se expande esta costumbre, la de la colocación de los Belénes, en los países de tradición mayoritariamente católica. Antes de meterme en harina, quiero comentar un tema que creo que ayer no lo dejé del todo claro, cuando dije que habría que ser austeros, si queremos ser fieles a San Francisco de Asís, a la hora de hacer el Belén. Comento esto porque muchas veces veo Belénes absolutamente ostentosos, que como digo, cada uno decide hacer con su dinero lo que quiere, no voy a criticar a nadie por gastar, pero sí que es cierto que para mí el verdadero encanto de los Belénes son aquellos que se hacen con pocos recursos, con materiales reutilizados y sobre todo primando la manufactura de esos materiales. Y es que cuando decía que a San Francisco de Asís no le gustaría ver ese tipo de Belénes, me refería un poco a su vida. San Francisco de Asís, como comenté ayer, nace en Asís y es hijo de un rico del pueblo, un comerciante que se dedicaba a la compraventa de telas, y al ser hijo de una persona bastante adinerada, pues vivió una vida bastante cómoda, por lo menos los primeros años de su vida. Y era muy aficionado a las juergas, era un fiestero que no le importaba el derrochar el dinero que su padre, con tanto esfuerzo, había ganado y había acumulado. Pero San Francisco se alistó en el ejército papal y una de las veces que iba a combatir, escuchó una voz que le decía que volviera otra vez a su ciudad, volviera a Asís. Ese epifanía que tuvo le hizo cambiar, no sé si fue por la guerra o exactamente cuál fue el detonante, pero cambió, como digo, de ser un juerguista y de ser un derrochador y gastarse el dinero en estar con sus amigos, bueno, también en limosnas, es otra de las cosas que todas las biografías lo destacan, que en esa época también él era muy aficionado a dar limosnas, pero sobre todo lo que destacan es esa faceta de derrochador, de estar con los amigos dilapidando, como digo, el dinero que su padre tanto le costaba conseguir y ahorrar. Y cuando vuelve otra vez a Asís, vuelve cambiado, todo el mundo le decía, pero ¿qué pasa? No entendían lo que pasaba, ya que siempre estaba meditando, siempre estaba rezando, aislado de la gente, y fue cuando empezó a experimentar esa transición hacia una mayor espiritualidad. Se va a convivir con los leprosos, a ayudarles, a curarles, a estar con ellos, lo cual, como digo, para un rico, que es una cosa, un cambio muy, muy fuerte, y decide cambiar y vender sus pertenencias y las pertenencias de su padre, lo cual le lleva a un conflicto posterior para, con ese dinero, utilizarlo para la construcción de una capilla cercana a Asís, lo cual le genera un conflicto fortísimo con su padre, hasta tal punto que su padre le encadena, le lleva ante los tribunales, él dice que no acepta los tribunales civiles, y que solamente acepta los eclesiásticos, porque él solo sirve a Dios, y es el momento que, bueno, pues en todas las películas y las series que se han hecho sobre San Francisco, es uno de los momentos cumbre, cuando se desnuda delante del obispo diciendo que él no quiere nada, que él solamente quiere a Dios. Y a partir de ahí, toda su vida se basa en ese concepto de la austeridad absoluta y de la entrega a Dios, hasta tal punto que, pues su orden, los franciscanos son de tipo mendicante, es decir, viven de la limosna de los demás. Bueno, incluso también otro ejemplo de esta austeridad es que San Francisco era conocido como el pobrecillo de Asís. Por eso digo que ese derroche que hacen algunos, y ya digo que cada uno es muy libre de invertir su capital en lo que quiera, pues un Belén tan costoso rompe bastante con el origen del Belén, que es San Francisco. Y por eso también comentaba ayer que una de las cosas curiosas, y que lo veo, que lo hago, y que me parece una parte importante del Belén es ese acopio de materiales, por ejemplo, del desecho de las obras. En todas las obras siempre se tira un montón de material que se puede aprovechar para el Belén. Por ejemplo, muchas veces el falso techo antiguo se suele tirar y hay muchos falsos techos que son de celulosa, que son extraordinarios, para poder trabajarlos, porque es un material que se corta muy fácilmente con un cúter, que permite pegarlo, encolarlo, un poco como las planchas de poliestileno. Bueno, el propio poliestileno también se tira en las obras bastante retales, cuando hay insonorizaciones. La perfilería del Pladur es fundamental para las manualidades. Y también, pues, claro, los retalillos no se guardan, se tiran a la basura y, sin embargo, se pueden reutilizar para estos Belén. O, por ejemplo, otra cosa también bastante bonita sería esa parte mendicante, como San Francisco, de ir, por ejemplo, a los talleres a pedir el serrín. Sobre todo hay que pedirlo porque no sea que vayas a un taller y digas bueno, pues te barro el taller a cambio de quedarme con un par de bolsas de serrín o una bolsa de serrín y otra de viruta y los retalillos que tengas por ahí. No sea que vaya a ir un inspector de trabajo y vaya a decir que te ha pagado en especie. Bueno, la que se le lía del taller sería gorda. O a la frutería de debajo de casa. También otro sitio donde se tiran muchísimas cajas de fruta, que es un material súper interesante para las manualidades, por ejemplo, para el Belén. Bueno, quería explicar esto porque si somos un poco fieles a la hora de hacer el Belén, a su origen, como digo, debería primar la austeridad y el trabajo a la ostentosidad y el derroche. Dicho esto, pues continuamos con la historia del Belén. Como es lógico, pues si el Belén nace en Greccio, el primer país donde se desarrolla el Belenismo es Italia. A lo largo de todo el siglo XIV, poco a poco, tarda, pues como digo, casi dos siglos, poco más de... Poco a poco, después de ese 17 de diciembre de 1223, se van haciendo más representaciones. Al principio eran representaciones, pues como la original, teatralizadas. O sea, lo que ahora conocemos como el Belén viviente, para luego ir dando paso paulatinamente a las figuras, a lo que conocemos ahora, o lo que más se hace ahora, que son las figuras. Y pues a lo largo de siglo y pico, pues se va extendiendo, todo el siglo XIII, XIV, se va extendiendo por toda Italia, sobre todo en los sectores más pudientes. De hecho, tardará... Hasta el siglo XVII, más o menos, no empieza a hacerse los Belenes llevarse a las casas. Al ver, a un coste muy alto, que no todo el mundo podía asumir, y se concentraba, por ejemplo, era más interesante para los peligreses tener un Belén bonito en la parroquia, que un Belén mediocre cada uno en su casa. Me parece también otro acto de los bonitos de Navidad. El juntar muchos pocos y poder hacer una cosa bonita mejor que el de hacer en cada casa una cosa más limitada. Claro, en esa época también, luego llega el Relacimiento, en la cual Italia vive un momento de esplendor artístico. No solamente era Leonardo y Miguel Ángel. Es que había una gran cantidad. De hecho, el hecho de que surjan esos grandísimos pintores, Tintoretto, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, es porque el caldo de cultivo que había en esa época en Italia, en el cual había una cierta prosperidad económica, hace, y sobre todo porque también tenía de ahí a la Santa Sede al lado, hace que mucha gente invierta en arte. Es la época de apogeo, por ejemplo, de la familia de los Medici. Como comenté cuando hablé de Leonardo, incluso en la serie de los demonios de Leonardo, aparece el propio Leonardo de Medici. Y la gente rica de esa época, ya habíamos pasado, como comentaba ayer, se había acabado ya la época feudal, y es cuando hay libertad individual, es cuando se genera prosperidad. Es cuando la gente puede comerciar, puede comprar, puede vender, puede comerciar con su propio esfuerzo. Hay más trabajo, se genera más riqueza, y por lo tanto, cuando la gente tiene dinero, es cuando suelen surgir las mayores corrientes artísticas, filosóficas, científicas. Claro, cuando no tienes pasta, lo primero que piensas es en comer. En cambio, si tienes dinero, ya puedes pensar en otras cosas, como por ejemplo pintar, o escribir, o vamos, que pasa lo que pasó en España en el siglo XVII. En Italia se adelantan, lo viven antes, pero vamos, se viven más o menos las mismas circunstancias en el Renacimiento que en el siglo de oro español. Entonces, como digo, cuando la gente tiene dinero, es cuando se generan estos caldos de cultivo para que esos genios que pueden surgir en cualquier momento, al final la genialidad también se rige más por un orden espontáneo que por unas circunstancias previas. O sea, por mucho que haya alguna entidad que se focalice en intentar desarrollar grandes pintores o grandes científicos o grandes poetas, realmente los artistas surgen, como digo, de forma espontánea. Pero sí que es cierto también que tiene que haber un caldo de cultivo y unas condiciones para que se puedan desarrollar. Sobre todo, la principal es que no pasen hambre. Que haya una cierta bondad económica y la segunda, que haya una cierta estabilidad y paz. No es del todo necesario. Ya, pues habrá gente que ir a... ¿Y no fue Cervantes a Lepanto que ahí se quedó con Banco? Pues sí. Pero siempre cuando se dan esas dos circunstancias es cuando se genera un caldo de cultivo mejor para el desarrollo de las artes. Uno de los motores del arte suele ser la religión. De hecho, por ejemplo, el cuadro famoso del nacimiento de Jesús de Tintoretto o, como digo, de esa época del Renacimiento es la mayor obra de arte sacro de la historia que es la Capia Sistina. Entonces, ya digo, en ese caldo de cultivo es cuando se desarrolla la tradición velenística. Y es muy curioso que siendo originario de Italia y siendo en Italia donde más se desarrolla el velenismo, las primeras ciudades donde se crean talleres de velenismo no son en Italia. De hecho, la primera se funda en París en 1465 pero la segunda se funda en Alcorcón, Madrid, España. Luego ya sí que se crea en Siena y Portugal. Ya se van haciendo talleres velenísticos en otros puntos. Claro, también esto tiene una explicación y es que la corona española se expandía por todo el mundo y el rey de España pues solía tener también otros títulos nobiliarios como por ejemplo pues el rey de Sicilia, el rey de Nápoles, el duque de Parma. Entonces, claro, pues el vínculo de España con Italia o con otros países pues era muy fuerte. Llega a España y aquí, como digo, se va consolidando y lógicamente pues el camino natural es llevarlo a Sudamérica. Y ahí es donde aparece un personaje también súper interesante que es el hermano Pedro. Hermano Pedro es canario, es Pedro de San José de Betancur que es conocido como el San Francisco de Asís de las Américas por bastantes cosas. Lo primero porque era también otro gran austero que ayudaba a los más necesitados, a los más pobres, que creó centros de acogidas para pobres, para darles alojamiento, darles comida, darles educación, creando hospitales, creando escuelas. Es, ojo, un eclesiástico. O sea, no era el Estado el que garantizaba la educación, la sanidad o el cobijo a los más necesitados, sino que era un hombre de iglesia, era un miembro de la sociedad civil. Esto es muy importante batizarlo. Y, como digo, pues era conocido como el San Francisco de Asís. Va a Guatemala y se encuentra con un nivel de analfabetismo enorme, sobre todo en su entorno. Nadie me diga, no, es que había gente que leía y escribía. No, es que él va con los más pobres y entonces la mejor forma de transmitir el conocimiento era, pues como digo, mediante, en ese momento no existía el cine ni internet, no existía YouTube, entonces utilizaba las herramientas que había en ese momento y, pues, la teatralización, las figuras y demás y entonces lleva, el velenismo lo lleva a Sudamérica. Desde Guatemala se va extendiendo, sobre todo, pues las zonas de más influencia española y de más influencia cercana a Guatemala, luego va, pues, digamos, en círculos concéntricos. De ahí que el velenismo, pues, por ejemplo, en la zona de México o en todo el Caribe esté muy arraigado. Hay grandísimos velenistas, bueno, ya lo he nombrado muchas veces en el podcast, mi gran admiración hacia muchos artistas mexicanos y luego, obviamente, pues, la zona que mejor conozco yo que es el norte o la zona caribeña. El norte de Sudamérica, me refiero. Y, como digo, pues hay grandísimos velenistas venezolanos, colombianos, de toda esa zona. Claro, al final, lo lógico y, como digo, cuando no hay una... Había los medios de comunicación que hay ahora, pues, se tenía que transmitir de forma oral o escrita, pero era muy lento, muy costoso, por ejemplo, que llegase a Argentina o a Chile. Si está en Guatemala, la forma de expandirse, pues, es primero a los países cercanos y luego sí que ya pues va bajando, va bajando hasta llegar a ser una práctica habitual y se expande por todos los países católicos, como digo, los europeos al principio, nace de Italia, pasa a Francia, a España y se expande por todos los países de tradición católica. Empieza en Italia o se expande, pues, Francia, España, más hacia el norte, pues, también lo llevaron los españoles y Sudamérica. De ahí llega Guatemala y de Guatemala se va extendiendo. Sobre todo en los países católicos, porque los protestantes, con ese rollo que son iconoclastas, aunque realmente yo creo que un Belén no es exactamente, no entraría dentro de ese contexto, pues ellos llevan muy a rajatabla esas que siempre dicen del éxodo, de esto que dice no te harás ninguna escultura y ninguna imagen, no te postrarás ante ellas ni le rendirás culto. Pues, ellos lo llevan a un extremo muy elevado. Bueno, de hecho, la contrarreforma, bueno, que esto da para juego para otro podcast sobre la evolución artística de las dos grandes corrientes, del protestantismo y del catolicismo. Pero este enaltecimiento de la iconoclastía lleva a cosas sumamente curiosas, como por ejemplo que en Inglaterra con el anglicanismo durante siglos ha estado perseguido y condenado incluso con penas de pena de muerte el exhibir los Belénes. Cosa que no me parece en absoluto ni medio bien, ¿no? Cada uno que viva su espiritualidad y su religiosidad como quiera, vamos, tanto como llegar a la pena de muerte por un motivo religioso, pues me parece una auténtica barbaridad. Muchas gracias por haber escuchado esta historia sobre los Belénes y les emplazo a mañana que hablaremos de otros temas. de los Belénes 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 de los Belénes